Intendencia promueve ley de propiedad intelectual. La Casa de Ley Barreñidad fue el escenario para que se realice el diálogo sobre la ley de propiedad intelectual, que contó con la participación de autoridades de la provincia, medios de comunicación y ciudadanía interesada en el tema. Este proceso de capacitación, estas actividades en torno a la capacitación tienen precisamente por objeto eso, instruir a las autoridades, dotarles de las habilidades necesarias para que puedan hacer cumplir los derechos mediante la aplicación de la ley. El diálogo motiva a practicar y promover el respeto a la creación intelectual a través de la educación, difusión y observancia de la normativa jurídica vigente, basada en el reconocimiento del derecho de autor y derechos conexos. En lugar de ser un ente únicamente sancionador o controlador, lo que se busca es educar a la ciudadanía, fortalecer las capacidades de la sociedad civil. El debate tuvo como principal objetivo garantizar el manejo y el cumplimiento de la norma legal. Esta normativa es legal a base de convenios internacionales, la misma Constitución de la República, lo exige así. Por lo tanto, para nosotros es muy agradable que este tipo de socializaciones se vengan dando hacia favor de los autores y compositores. De esta manera, la gobernación de Imbabura promueve los objetivos nacionales para el buen vivir, construyendo y fortaleciendo espacios públicos, interculturales y de encuentro común.